Ya estamos en las pruebas de la zona, soy Bania Jaramillo y te invito a que veas la información más relevante. Armas de fuego y cartuchos útiles fueron asegurados al interior de un anexo en Irapuato, cuyo propietario lo entregó de manera voluntaria. La movilización se registró a las 2 de la tarde en el centro de rehabilitación de la colonia Las Heras y tras el decomiso se procedió a la clausura. Elementos de la Policía Municipal y la Guardia Nacional aseguraron un par de armas de fuego con calibre .38 y otro revólver 9 milímetros, además de paquetes con más de 70 cartuchos. Lo anterior ocurrió cuando los elementos de ambas corporaciones, en compañía de Protección Civil y Desarrollo Urbano, se disponían a realizar la revisión de dicho Centro de Rehabilitación. El anexo se encuentra adscrito a los Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío Grupo. El estado de Guanajuato reportó 33 fallecidos más a causa de COVID-19. La entidad alcanzó las 1.058 defunciones durante esta contingencia sanitaria. De acuerdo con la Secretaría de Salud, los decesos se reportaron 8 en Irapuato, 7 en León, Abasolo y Guanajuato Capital reportaron 3 fallecimientos cada uno, mientras que en Silao, Pénjamos, San Francisco del Rincón, Juventino Rosas perdieron la vida dos personas y Romita, Pueblo Nuevo, San Luis de la Paz y San Miguel de Allende murió un paciente en cada uno. El pico de contagios diarios reporta otra baja al registrar hoy 296 nuevos casos que dieron positivo para llegar a los 17 mil 680 casos acumulados. El detalle completo por municipio lo encuentras en nuestro portal. El arranque de la Liga MX tendrá que esperar por lo menos un día más. Así lo confirmó la Liga mediante un comunicado ante la sospecha de que podrían haber por lo menos 10 casos de COVID-19 en el plantel de los Bravos de Juárez. El primer duelo del torneo Guardianes 2020 se realizaría este jueves 23 de julio en la cancha del Alfonso Lastras. Sin embargo, ante la posibilidad de que haya jugadores contagiados, se ha cambiado para el lunes 27 a las 18 horas. Cabe señalar que el equipo de la frontera fue uno de los cuatro que participó en la Copa Telcel, que se realizó en la ciudad de León y jugó ante el equipo Esmeralda y ante el propio Atlético San Luis. Hasta el momento, la directiva del Club León no ha confirmado si serán nuevas pruebas a sus jugadores tras darse a conocer esta noticia. Incluso los verdes jugarán el fin de semana ante Chivas, quienes ya confirmaron tres casos positivos de cara al arranque del campeonato.